Buenas tardes para todas, para todos, sepan disculpar la demora. Buenas tardes para todas, el día de hoy recibimos la noticia de un queridísimo socio de la agrupación de atletas de Uruguay, el amigo José Pizarro, que acaba de dejar de existir, se inició luego de una enfermedad terminal, estuvimos hace un ratito comunicándonos con algunos compañeros. Gracias a todos, vaya el apretado abrazo entonces a la familia de José, José Pizarro. Y la verdad es que bueno, estuvimos ahora recibiendo mensajes, el día de Pizarro estuvo recién con nosotros acá, y bueno, la verdad es que bueno, el apretado abrazo primero a toda la familia de José, y luego a todo el equipo del Club Coet, por esta pérdida, otro de los históricos que nos está abandonando, y bueno, en algún momento nos encontraremos, sin lugar a dudas, en otra realidad. La idea era un poco de esta invitación para todos, ustedes saben que a nosotros nos gusta tenerlos o mantenerlos informados de la realidad que tiene este país, la realidad que tiene esta agrupación, con referencia a la reanudación de sus actividades, y bueno, y un poco hemos recibido de todo tipo de comentarios acerca de los eventos que se han aprobado en el Uruguay, y hemos estado nosotros quizás intentando acercar a la Secretaría Nacional de Deporte nuestra visión del mundo. Y en definitiva, bueno, nos hemos reunido allá en el mes de junio, hemos presentado un protocolo, una cantidad de, bueno, de pautas, y también hemos enviado una misiva en los primeros días de agosto, un poco preguntando en qué estaba aquella reunión que hiciéramos oportunamente en el mes de junio, al no tener respuesta, bueno, hoy seguíamos intentando no presionar, porque la idea de la agrupación es entre todos buscar, bueno, un común acuerdo, y no ser tan ciegos en no ver la realidad de lo que está pasando hoy en Uruguay. Nosotros sí vemos con mucho asombro que se han aprobado algunos protocolos de algunas actividades que entendemos que el riesgo de contagio es mucho más profundo o inminente que una carrera de calle. Hagamos memoria. La pandemia se declara en Uruguay el 13 de marzo. El 8 de marzo, días antes, fue la Día Internacional de la Mujer, donde más de 50.000 mujeres participaron de aquella manifestación o celebración, y donde la curva de contagios no se disparó. Se declara la pandemia y sistemáticamente nosotros suspendimos el campeonato en aquel entonces. Pero así también transcurrimos intentando aportar a las nuevas autoridades del gobierno nacional. Y así lo hicimos, presentando un protocolo que es público para todos los asociados y no asociados de la agrupación de atletas del Uruguay. En definitiva, lo que intentamos era, bueno, también salvaguardar a tanta gente que participa en nuestros eventos, a nuestros funcionarios, presentando un protocolo que a nuestro entender fue contundente. Y que paradójicamente hoy ese protocolo se está aplicando en el mundo entero. Y cuando digo mundo entero, voy con casos específicos. Porque en realidad, a nosotros lo que nos gustaría que nos aclaren es qué diferencia hay entre las canchas de fútbol 5, donde hay deportes de contacto, hay actividades de contacto, fútbol, fútbol universitario, hoy nos enteramos de las piscinas, competencias en mountain bike. El domingo pasado se realizaron no más de 40 actividades deportivas en todo el país. Entrenamientos masivos. Hoy vamos a hablar con la verdad, sin disfrazarla, sin ser hipócritas. Hoy vemos a entrenadores y entrenadoras que organizan fondos para sus entrenados, y lo vemos muy bien. Y algunos teniendo las medidas sanitarias y otros no. Y esas fotos son publicadas en los portales. La semana pasada, el domingo pasado, se organizaron competencias en pista, en pista de ciclismo, específicamente en el Parque Centenario. Vemos también actividades de trail, vemos también actividades clandestinas, o enmarcadas en entrenamientos, donde van más de 60, 70, 100 personas, entrenamientos pagos. Entonces nosotros no queremos ser hipócritas y decir, che, hagamos un entrenamiento, la verdad, y cobremos por ello. Hoy está pasando. Y yo creo que esto es una nueva realidad de que es incontrolable. Yo lo decía hace un mes atrás para una entrevista que nos hiciera a Ranfield. El tema se va a desmadrar, solo con que ustedes vean lo que pasa en la Rambla, en el Prado, en diferentes arterias de este país. He estado en contacto con varios directores de deporte de este país, y específicamente coinciden con nosotros, en que la habilitación de nuestras carreras de calle debiera ser ya inminente. Un protocolo, y lo voy a decir con mucha humildad, un protocolo que lo hicimos entre el directorio de la agrupación y entre muchos capitanes de equipo y socios y médicos que aportaron a esta causa. Y que, contradictoriamente, o para nuestra sorpresa, ese protocolo hoy se está usando de las principales capitales de Europa. Yo hablaba, hacía poco tiempo atrás, escribía una misiva, dando cuenta de lo que pasaba, por ejemplo, en Rusia. Un país que tiene medio millón de contagiados, 10.000 muertos, y se organiza un evento para 9.500 personas. En Italia, en Portugal, en París, en Francia, bueno, diferentes regiones de Francia. Entonces, evidentemente, de ahí con los estamos perdiendo. En la Argentina, el domingo pasado se estaba organizando una carrera. Sí, en Argentina. En México, para 2.500 personas. Entonces, estamos, ¿verdad? Bastante sorprendidos. ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Por qué en Uruguay nosotros no podemos tener eventos de esa magnitud cuando en el mundo entero se están organizando? Yo les ponía los ejemplos, y disculpen, me ayudo a memoria, pero, por ejemplo, el domingo pasado, hoy hay entrenamientos de trekking que se organizan en Periápolis, entrenamientos que se organizan en Periápolis. No sé si están aprobados los protocolos o no. No sé si se presentó un protocolo para esas actividades. Lo mismo pasa con guatlones, pasa también con entrenamientos masivos de diferentes grupos de entrenamiento, masivos, con fotos, que son realmente pintorescas. Entrenamientos que, yo quisiera saber, todos los que participan en un entrenamiento masivo están todos hisopados. Y no es culpa de quien organiza esos eventos. No es responsabilidad porque hay algo que no se puede controlar, como dijo el Presidente de la República, la libertad es libre. Pero ¿por qué entidades como la nuestra, que con responsabilidad y mucha responsabilidad, hemos puesto nuestra experiencia en algunas hojas de papel, hojas de ruta, para que por lo menos se puedan debatir? Y hasta este momento no hemos recibido ninguna contestación a todo lo planteado por nosotros. Pero yo les daba cuenta a ustedes que en la Argentina, el domingo pasado, cuando hablo de Argentina, hablo de carreras que se organizaron, por ejemplo, con 200 personas, largadas, por ejemplo, Maratón San Roque, en la localidad de San José, Santa María, Catamarca, Argentina, en fin, hay competencias en el mundo entero. Hoy estoy viendo que la Federación Canaria de Ciclismo, hoy dice, estimados ciclistas, estamos muy felices de poder anunciarles que luego de un largo trabajo en conjunto con la Federación de Montebeo, se van a realizar competencias en ciclismo. La agrupación ha presentado un protocolo para, por lo menos para engrandezar a quienes colaboraron con nosotros, se está usando en el mundo. Yo les mostraba hace muy poco, largadas, por ejemplo, Estados Unidos, uno de los principales países con más contagiados y con más muertos. Estados Unidos. Verán ustedes que no se respeta el distanciamiento, no hay distanciamiento, y tiran los tapabocas en el piso, lo cual para nosotros eso estaba prácticamente prohibido. Nuestro protocolo, el corredor de la agrupación, tiene que correr con sus tapabocas en la mano, y cuando llega a la meta se lo tiene que poner de vuelta. Primer mundo. Esto pasa en el primer mundo. Pero también vemos ejemplos de diferentes partes de Europa que algunos mantienen de distanciamiento y otros no. Y nosotros presentamos medidas para, bueno, presentamos medidas que son más exigentes de lo que se hoy se está pidiendo en el mundo entero. ¿Verdad? De sanitización total, de llegada y llegada, de todos nuestros elementos, equipos, medallas, agua, botellas, cereales, prohibir las entregas de premio, prohibir las entradas en calor. Y en deportes acá en Uruguay vemos que hay podios, que existe la premiación por podios, que existen. Entonces, nos sorprende. Nosotros queremos ser, bueno, acá me llega pista de ciclismo, Maldonado, ya están convocando a las actividades en ciclismo. Y yo pregunto, si el protocolo que la agrupación de atletas del Uruguay presentó le hace bien, dije, agrupación de atletas del Uruguay, creo que fuimos los primeros en presentar un protocolo, con la experiencia que tenemos después de 20 años de estar corriendo, de estar orientando en lo que a mí respecta a la mejor entidad organizadora de carreras que tiene el Uruguay. Y todavía no hemos recibido una respuesta. Pero se habilitan las salas de cine, se habilitan los teatros, se habilitan los shoppings, las plazas de comida, se habilita el mercado agrícola de Montevideo. Y no se habilita esta competencia, competencia de largo aliento, cuando vemos por todo el punto de video corredores agrupados, fondos donde no se mantienen distancia, donde se sacan fotos de 50, 60 y 100 personas. Y la agrupación que presenta un protocolo con responsabilidad, en el cual no solamente presentamos medidas sanitarias, que no se aplican en el mundo, sino que también presentamos alargadas diferenciales, cada 10, 15 o media hora, 200 personas a las 9 de la mañana, 200 personas a las 10, 200 a las 11, y que sirva para contribuir además, no solo para poder nosotros remunerar a nuestros colaboradores que están hace 5 meses sin actividad, sino que también aportar para fundaciones que merecen también el ingreso de la agrupación, sea, le hace Fundación Pérez Scremini, le hace ALCO. Evidentemente nos estamos perdiendo. Sábado que viene se van a aprobar las actividades en pista. Y yo creo que tenemos que sacarnos la hipocresía. Y como nos ha caracterizado a los uruguayos, lejos de cualquier bandería, lejos de cualquier federación o cualquier entidad, nosotros somos únicos e insustituibles. La agrupación no es una entidad autónoma, independiente, semillero de los mejores corredores del Uruguay y quienes albergan la mayor cantidad de público que existe en el Uruguay. Para que el campeonato de la agrupación sea el más barato de Uruguay y de la región, necesita dinero de las marcas patrocinantes que hoy no tenemos. Hoy toda nuestra gente y todos nuestros gastos es gracias al ahorro de una administración que viene de hace mucho tiempo auditada y siendo responsables. Pero seamos honestos, seamos sinceros y creo que hoy necesitamos de todo el apoyo del contingente de socios y de aquellos que no son socios y que lean los protocolos que presentamos, que publicamos oportunamente. Nosotros vamos a empezar una recorrida por los medios de comunicación. creímos que era oportuno esperar que las autoridades de gobierno se manifestaran, no lo han hecho. Entonces vamos a esperar, vamos a recorrer para un poco comentarle a la población si estamos en el acierto o estamos en el error. En lo personal creemos que estamos en el acierto cuando se han autorizado eventos que tienen un riesgo de contagio importante y actividades al aire libre. Se han hecho marchas del PIT-CNT, de diferentes sindicatos por la principal avenida y no ha pasado nada. Está casi que demostrado que las actividades al aire libre el riesgo de contagio es mínimo. Pero nos llama la atención cómo se aprueban o me van a decir que todos los que juegan fútbol 5 están hisopados o los que viajan en transporte colectivo están hisopados o los que hacen y practican los fondos los domingos están hisopados. Entonces, o hay que mentirles a todos ustedes y decirles que tenemos que hacer actividades de entrenamiento. No queremos ir ahí. Esta es una entidad responsable que presentó un protocolo y que hoy creo y disculpen que utilice en mi nombre en primera persona y creo que es un protocolo inédito y que si nosotros no lo hubiéramos presentado hace dos meses atrás o tres ustedes a mí no me creerían de que hoy se aplique en el mundo y no a cabalidad porque existen competencias que no se aplican ni la mitad de las medidas que esta entidad propuso. Queríamos comentarles y queríamos conversar con ustedes y agradecer todos estos mensajes. Acá nos dice Pablo Goyeni el domingo tenemos la segunda fecha de mountain biking en San José pero hay que meterle meterle ya van a salir los eventos del running pero creo que nosotros no no empezamos a a concientizar no a presionar a concientizar a la población o a los que están hoy en la actividad de dirigir. sepan que es contradictorio muchachos es hasta inédito que competencias con protocolos que no existen en el mundo y con responsabilidad de la agrupación ha presentado no se nos permita organizar carreras de calle ¿verdad? acá nos dicen el fundamento de ello sería que no podrían controlar el foco generado en el caso que haya ¿y cómo se controla los focos en diferentes actividades que hoy no están incolumnadas bajo una entidad? ¿cómo hacemos para controlar cuando 150 corredores de Maldonado salen a entrenar cuando 60 corredores de Montevideo diferentes entrenadores sin dar nombres hacen los fondos los domingos uno al lado al otro se sacan fotos uno al lado al otro están todos disopados ¿cómo se hace? ¿no es mejor utilizar una competencia de una entidad seria como la nuestra para generar conciencia para generar que esta nueva para aplicar la nueva normalidad en competencias ¿qué mejor que nosotros? que movilizamos a miles de todo el país concientizar generar ese protocolo generar que se aplique el protocolo en competencias nuestras a los cuales nos hacemos absolutamente responsables de aplicar todas las medidas del caso nosotros creemos que ya es hora de que bueno de que por lo menos las autoridades de gobierno estudien y analicen y bueno y que nos convoquen que nos convoquen a nosotros que somos los que sabemos este en esta materia nosotros estamos especializados en hacer carreras de calle pero también sabemos que hay otros que también hacen lo mismo que nosotros como Zuzca como Corre Montevideo Pro Deporte como Cronos y bueno pero deberían generar este bueno no sabemos si otras entidades han presentado protocolos lo que sí sabemos es que nosotros fuimos los primeros y que el protocolo que nosotros presentamos en junio hoy hoy amigos y amigas se aplica en el mundo ya les mostré algunas competencias no son tan exigentes como la agrupación de atletas de Uruguay largadas donde la gente se tira tapabocas no se mantiene la distancia y que pasan en las otras actividades hay dos metros de distancia por ejemplo en las competencias mountain bike hay los metros de distancia en los entrenamientos yo creo que debemos sí y sólo sí usar el sentido común nosotros este queríamos compartir eso con ustedes que es lo que más de esto no podemos hacer nosotros no vamos a movilizarnos no vamos a hablar mal de las autoridades porque no van no están nuestros resortes si queremos que bueno llegar y concientizar a toda la población de este país para que se genere una opinión al unísono de sentido común y que se le permita a esta entidad empezar a trabajar en ese sentido hemos visto también que se han organizado grupos de apoyo de agrupación los agradecemos realmente nada tenemos que ver con esos grupos en apoyo a nosotros pero bueno pero los agradecemos ni los censuramos todo lo contrario nos agradecemos no son nuestros pero creo que es el sentido común de la gente que quiere darnos una muestra de ese respaldo de hacerle llegar este mensaje a las autoridades del gobierno nacional que el gobierno departamental está en un todo de acuerdo con lo que hemos por lo menos los directores de aportes a los cuales hemos llegado en un todo de acuerdo con lo que hemos manifestado es un tema de sentido común no hay quien nos convence de otra cosa cuando se han aprobado actividades que realmente nos sorprenden se han aprobado se han habilitado las carnas las carnas hoy se abritan las piscinas de algunos de los clubes entonces en ese sentido creemos y estamos convencidos de que la agrupación posee el potencial para ser los primeros en organizar la primera carrera post pandemia pero no lo decimos nosotros porque también nos han hecho llegar de la Secretaría Nacional de Deporte que en un 99% la primera carrera es nuestra y espero que sea así espero espero con ansias de tener la posibilidad de organizar la primera carrera post pandemia en honor o el nombre de la Fundación Pérez Scremini que atiende a más de 3.000 niños y adolescentes de todo el país y que necesitan también esos ingresos que les va a proveer esta entidad al igual que ALCO la fundación que trata la obesidad verdad con planes alimenticios y con deporte no queremos nosotros nosotros ya perdimos lo que tenemos que perder pero si algo nos caracteriza es en ese sentido de responsabilidad social por y para aquellas entidades que dependen también del aporte de todos nosotros compañeros y compañeros nos vemos todo el tiempo corriendo por la rambla corriendo por el prado nos abrazamos algunos sacan fotos masivas y ahí no pasa nada bueno permítanlo organizar verdad esos encuentros concientizar a la población y que esta nueva normalidad nos tenga también de la mano de la agrupación como la entidad que organiza la primera carrera post pandemia después vendrán otras y como siempre digo habrá muchas la demanda será grande y cada uno tendrá el derecho de escoger en qué participar hace unos minutos nos comunicábamos con Javier Mota quien organiza el hombre de hierro y nosotros le comunicábamos que la agrupación de atletas de Uruguay en caso de que él lo quiera como ustedes saben nosotros somos propietarios del sistema de cronometraje y estamos capacitando todo el tiempo a nuestros compañeros para que puedan cronometrar le ofrecimos también estar y acompañarlo en ese evento tan particular que tiene Javier y le ofrecimos toda la infraestructura de la agrupación de atletas de Uruguay relojes sistemas de cronometrajes kioscos que no hay hoy en Uruguay en el cual puedan imprimir su tíqueta a tiempo real obviamente sin costo para Javier que es un gran emprendedor de este hombre de hierro sin más era un poco comunicarle los avances hoy vamos a empezar una rueda de prensa a visitar algunos programas de televisión no nos queda otra porque también queremos hacer sentir nuestra voz agotamos los recursos y no nos queda otro camino que la concientización de nuestra gente del pueblo uruguayo para que sepan que desde la agrupación estamos con el ánimo de aportar pero creemos que se están demorando nuestra habitación en comparación con otras actividades que el riesgo de contagio es inminente mucho más importante que lo que la agrupación pueda llegar a dar y pueda llegar a emprender nos parece ya que es evidente nosotros lo que queremos es trabajar con responsabilidad la hemos visto en todo el país y bueno agradecemos desde ya toda la muestra de apoyo y de solidaridad con esta entidad hoy nos dicen acá el vicepresidente de ALCO desde ALCO Uruguay deseamos que el regreso sea pronto estamos en la orden con nuestro humilde apoyo a la agrupación y todos los atletas que tanto nos ayudan bueno sin lugar a dudas que son palabras que nos motivan pero más allá de estas palabras nosotros queremos hacer escuchar nuestra voz ¿verdad? hemos agotado todas las instancias el agradecimiento también a todos aquellos medios de comunicación que prestan también sus espacios para nosotros poder difundir lo que está pasando en la realidad que ya es una realidad innegable inobjetable me parece que es inminente que se nos permita empezar un poco a dar una mano en ese sentido de organizar carreras con el protocolo que presentáramos oportunamente el agradecimiento por el tiempo por bueno por el apoyo desde ya que estamos abiertos para todo tipo de consultas nuestros días de comunicación son públicos nuestros mails son públicos pueden contactar en todo momento hemos publicado hace unos días el protocolo que presentáramos en el mes de junio y bueno esperando esperando que bueno que toda esta campaña de concientización y de difusión sea de bien recibo para las autoridades de la Secretaría Nacional del Deporte o para la OPP que están trabajando también les mandamos un fuerte abrazo muchas gracias por el tiempo muchas gracias por tantos mensajes y bueno hasta en cualquier otra oportunidad muchas gracias nos vemos gracias